¿Qué es la palabra del Señor? Juan y Juan, estos son mis dos testigos, los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor del mundo. Si alguien intenta hacerlas daño, echarán por la boca un fuego que consumirá a sus enemigos. Así ha de morir quien intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no llueva mientras ellos profetizan, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. Queridos amigos, aquí estamos ante el bien y ante el mal. Nosotros sabemos que el Apocalipsis se escribe, ¿verdad? En un momento de dificultad, de persecución de la Iglesia. Este es entonces la idea central, este es el momento en que nosotros tenemos que comprender que el Autor Sagrado está volviendo a recordar a esos cristianos que están sufriendo que nosotros tenemos el poder de cambiar estas dificultades en una cuestión positiva. Y por eso es que les está dando esta esperanza y este ánimo total, porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. De una o de otra manera siempre saldremos victoriosos. El mal siempre será vencido. Pero ahí se dice, ¿verdad? Entonces, con la fuerza, con la gracia, la presencia de Dios, entonces podemos seguir adelante. Estos son mis dos testigos, por eso dice, ¿verdad? Mis dos testigos. Las dos lámparas que están ante el Señor. Si alguien a ustedes les intenta dañar, me llaman, entonces esperanza, hay que tener esperanza. Saber que nosotros estamos afianzados, ¿verdad? Arraigados en el Señor. Por lo tanto, dice, tienen el poder para cerrar el cielo. Ustedes tienen el poder para cerrar el cielo, la fuerza, la gracia de Dios. De modo que no llueve mientras ellos profetizan. Y el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y el poder también sobre la tierra para herirla con plagas cuando quiera. Pidamos entonces esa gracia de parte de Dios que nosotros podamos tener el poder de vencer el mal. Que ninguno de aquellos enemigos, digamos así, entre comillas, que se nos presentan en nuestro caminar del día a día, nos pueda vencer. El alcoholismo, la droga, la corrupción, y en fin, ya entema, etcétera, etcétera. Porque es etamba, emile y bahía lleva. Y que continuamente son poderes del mal que nos están acechando. Pero tenemos el poder más importante de vencerlos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.